Hola amigos de Avicultura Nequis, bienvenidos a Opecuarios TV, estas son la breve del sector avícola de esta semana. Durante la inauguración del Congreso Anual de la ANECA, autoridades y médicos veterinarios destacaron que gracias a la sinergia, México es uno de los países mejor preparados para el control de la influenza avial. En una sesión fast track, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la desaparición de la Financiera de Desarrollo Agropecuario, lo que en palabras de la diputada María del Refugio Camarena, supone un genocidio alimentario. Desde la ANETIF destacaron que gracias al sello tipo Inspección Federal, México exporta proteína animal a más de 50 países, incluyendo destinos altamente exigentes en materia de sanidad, como Estados Unidos y Japón. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el avance de la influenza aviar en Sudamérica plantea un riesgo de seguridad alimentaria en la región, derivado de su impacto en el sector avícola. El USDA informó que durante marzo solo se registraron 5 brotes de este virus en la avicultura estadounidense, lo que representa una reducción del 85% de los casos notificados en el mismo mes de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.